Hola amigos, en esta ocasión iremos a la Colonia de Octores para hablar de un antiguo convento del que hoy solamente sobrevive la iglesia. Me refiero al Templo de Belén de los Mercedarios. Ubicado en la esquina de las actuales avenidas Arcos de Belén y Doctor Vertis, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando a finales del siglo XVI la Orden Mercedaria, procedente de Guatemala, llegó a la Nueva España, fundando su convento en el sureste de la ciudad. Años más tarde, fundaron una pequeña iglesia en un barrio extramuros al sur de la ciudad, conocido como Bethlehem o Belén, para lo cual contaron con el apoyo de la indígena cacique llamada Clara María, quien quería una iglesia en el barrio, ya que los habitantes tenían que ir a misa hasta el convento grande de San Francisco, por lo que les donó la casa más grande que tenía para que la habilitaran como convento. Los mercedarios habitaron la casa en 1626, mientras esperaban la realización de los trámites para la fundación oficial. Diez años más tarde, el clérigo Antonio Ortiz les ofreció otra casa más cercana al acueducto de Chapultepec, la cual aceptaron y se mudaron, adaptándola y construyendo una nueva iglesia en el lugar que hasta hoy ocupa. A partir de entonces, iglesia y convento fueron ampliándose, gracias a las herencias de los frailes, pero también a las donaciones de los vecinos, indígenas caciques que eran los protectores de la orden, dotando así a la iglesia de retablos, púlpitos, sacristía, pinturas, torre, campanas, sillería y órgano, dedicándose finalmente en agosto de 1678 por el virrey arzobispo Fray Payo Enríquez de Rivera, como el templo y convento de Belén de los Mercedarios o Belén de los Padres. En 1686, los mercedarios fundaron en el convento un colegio con dos lectores de teología para cuatro estudiantes, dos del convento de la Merced de Puebla y dos del convento grande de la Merced de México. Al principio tenían solamente teología, pero después fueron agregando las cátedras de filosofía y gramática. A pesar de toda esa bonanza, para el siglo XVIII la iglesia se encontraba muy deteriorada, por lo cual en 1735, y gracias al patrocinio de Domingo del Campo, se reconstruyó, dotándola de nuevas campanas, retablo principal y ornamentos, dedicándose en diciembre de ese mismo año, y posteriormente se le agregaría una capilla conocida como de las ánimas o de los dolores. Ya en el siglo XIX, y debido a las leyes de reforma, el colegio fue fraccionado y vendido en 1861, sobreviviendo únicamente iglesia y capilla. Un hecho notable es que también en esa época, y al ser demolida la iglesia del convento grande de la Merced, la imagen de la Virgen de la Merced del siglo XVI, y que según la leyenda de Llegonon Burrito desde Guatemala, peregrinó por varias iglesias hasta quedarse finalmente en la iglesia de Belén desde 1897. Ya en el siglo XX, en parte de lo que fuera el antiguo colegio, se fue utilizado como cuartel, asilo de mendigos, veterinario del ejército, y en 1923, ahí se fundó la Escuela de Agronáutica, y en 1931, ocupó el edificio la Escuela Médico Militar. Hoy, el espacio lo ocupa la Escuela Libre de Derecho, pero casi nadie conoce la iglesia, que junto con el acueducto, le dieron nombre a la avenida Arcos de Belén, y que resguarda algunos de los retablos más bellos y mejor conservados de la época virreinal en la ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias!